Hola, bienvenida, bienvenido a Dama's Bienestar Holístico, oráculo, lectura de cartas de ángeles de la semana del día lunes 6 de diciembre al domingo 12 de diciembre del año 2021. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien. Bueno, voy a empezar con las cartas de la Virgen María, me sigo con mis cartas y luego sigo con las de la sanación con ángeles, estas y estas son de The Ring Virtue. Este, bueno, pues como sabes, el día 6 de enero es el día de San Nicolás. Este, San Nicolás fue un obispo, creo, no creo que llegó a Cardenal, pero creo que un obispo en Alemania que ayudó mucho a los niños huérfanos y bueno, de ahí se comercializó a Santa Claus, ahora sí que es la versión gringa, ¿no?, que vive en el polo norte. Este, y bueno, hay una versión alemana que no es que viva en el polo norte, pero sí igual que tiene un trineo y que pues le trae presentes, un presente a cada niño en el mundo al que se portó bien. Es la versión alemana y en la versión alemana está también Knecht Ruprecht, que es el personaje malo. Y entonces, bueno, cuando se portan mal los niños, o sea, las celebraciones de que se juntan las familias y tienen ahí a los niños y los niños están así como examen prácticamente. Y hay un libro dorado en el cual pues dice, ¿no?, este, qué sé yo, Martita, pues no se portó tan bien porque no se lava los dientes antes de irse a dormir y no sé qué, y entonces ya está sudando, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo resulta que, bueno, sí le trajo un presente Santa Claus a él. Y entonces, bueno, pues ya está feliz Martita. Y yo siendo niño, en una de esas, pues también me tocó esto, yo creo que ya lo conté en uno de estos videos, este, pues es una de estas festejos. Y me acuerdo, pues no sé qué edad habré tenido, pero sí estaba chiquito, tenía, no sé, seis, salvo mucho, ocho años. Este, que creo que ocho ya no, creo que para entonces ya me habían aclarado. Pero bueno, la cuestión es de que me había metido una de estas navajas de plegables este, justamente por Knecht Ruprecht, porque si te lleva Knecht Ruprecht, te lleva en un saco de, pues como de tela, ¿no? Y ahí se lleva a los niños malos el Knecht Ruprecht y ya no los devuelve. Entonces tenía pánico que me llevara al Knecht Ruprecht. Y pues no era yo tan travieso, pero pues era como que mi pánico. Dije, bueno, pues me llevo la navaja, en dado caso que me lleve, pues ya le corto y pues ya me salgo por ahí, ¿no? Y bueno, este, entonces bueno, como niño, pues estás ahí, este, pues sí, era, de hecho, las amenazas un poquito de los papás, ¿no? De que si no te portas bien, Santa, pues no te va a traer un regalo, etcétera. Entonces, bueno, y en el libro dorado era como supo, ¿no? Como supo tal cosa, como supo, este, y bueno, pues obviamente uno de los papás era Santa Claus disfrazado y pues ahí le pasaba todo el chisme de todos los niños que estaban ahí presentes. Entonces, bueno, es el día 6, este, en cuanto a tradiciones, ¿no? Este, sea la versión gringa, la mexicana, la germana, la que fuera, pues espero que lo festejes. En el sentido de, pues pensar en la gente que no tiene, ¿no? O sea, como fue originalmente en el obispo, pues que le ayudaba a los niños huérfanos. Y, este, pues igual, hacer algo por los niños, ¿no? Yo igual tengo la costumbre, lo he comentado, este, antes de Nochebuena y Navidad, este, compro algunos juguetes, este, qué sé yo, unos balones de plástico, unos yoyos, este, algo con lo que realmente juegue los niños, ¿no? Las canicas, y son cosas que no cuestan mucho, y pues yo compro yo algunas y las dejo en la iglesia para, este, donarlas, y pues que se los den a niños, pues que no tienen, ¿no? Este, entonces, bueno, esa es creo la finalidad, sacarle una sonrisa a un niño, a una niña y, pues, cooperar de alguna manera a tus, dentro de tus posibilidades, ¿no? Y, al igual, bueno, recordarnos de que tenemos al niño, a la niña interna. Y si, desgraciadamente, pues, no sé, tal vez tuviste una infancia que no fue buena, este, que, bueno, sí existen esos casos, este, pues apapáchate tú a ti lo que no te apapacharon, ¿no? Date el cariño y date, pues, igual un regalito, ¿no? ¿Por qué no? Este, es muy válido. Entonces, bueno, es el día 6. Y como saben, el día 12 de diciembre, pues es el día de la Virgen de Guadalupe. Este, yo la verdad, pues, la festejo y la adoro mucho. Este, también lo he comentado con unos cursos que tomé. Uno fue acerca de Jesús y otro curso fue acerca de la Virgen. Y yo me sentía en ese entonces más allegado a Jesús de alguna manera. Y, pues, pensé que dentro de las meditaciones iba a haber como que un acercamiento extraordinario. Sí hubo un acercamiento, pero no fue nada fuera a la común. Y con la Virgen como que no me sentía tan allegado y chistosamente se hizo presente la Virgen. Y, bueno, fue una experiencia maravillosa que me dejó muy conmovido y me hizo llorar de la conmoción dentro de la meditación que hubo. Y desde entonces como que hay un, ahora sí que hay una adoración extra hacia la Virgen. Y ahora también la entiendo porque, pues, la viví como tal, ¿no? Este, y sea que, bueno, creas o no en la historia de Juan Diego, etc. Yo, pues, la verdad, no la pongo en tela de juicio. De hecho, hay, bueno, puedo estar hablando ahora sobre el tema. Hay investigaciones y libros muy interesantes. Unos que comprueban que la tela realmente es la imagen de la Virgen y que la pupila, etc. Este, se ven ahí a las personas presentes, reflejadas en la pupila de la Virgen. Y hay otros que dicen que no, que está comprobado que definitivamente no es la tela de la Virgen. La que está en la Basílica de Guadalupe, como fuera. Este, la Virgen es una energía, es una energía, para mí es la parte femenina de Dios, ¿no? Este, y bueno, que se ha hecho presente. Y también antes no entendía por qué hay tantas vírgenes, ¿no? La del Louvre, la de, qué sé yo, en diferentes lugares, la de Barcelona, etc. Y por qué una es blanca y la otra es negra, etc. Entonces, bueno, esto es según todas las apariciones que ha habido. Y este, hay documentales muy, muy interesantes. Este, creo que hoy en día ya casi todo lo puedes buscar en YouTube. Este, que bueno, de hecho, bueno, también se supone que creo que en los años 60, si no mal recuerdo, se descubrieron los, pues el testamento, digamos, de la Virgen María, que yo, dentro de mi creencia y de lo que yo siento, fue uno de los apóstoles de Jesús. Entonces, bueno, se supone que ahí se encontraron los manuscritos de ella, pero pues la iglesia ha como que opacado esta información, y esto sí es real, o sea, no es inventado, este, ha opacado esta información, porque pues no quieren que la mujer, este, pues tenga el poder, por lo menos igual que el varón dentro de la iglesia, ¿no? Es algo que también he comentado, si la iglesia se hubiera basado sobre Juan en vez de Pedro, pues otro gallo nos cantaba, ¿no? Pero yo creo que ya es tiempo de que, igual la iglesia aprenda de que es sumamente importante esta parte femenina dentro de la vida diaria y, pues dentro de la religión al igual. Y lo vemos, ¿no? Con la canciller Merkel, que por cierto, bueno, ya se despidió oficialmente, todavía está en funciones hasta que entre el gobierno oficialmente en Alemania, pero pues sirvió, creo, fueron 16 años, y se ve que la gestión que hizo, tanto nacional como internacionalmente, fue extraordinaria. Y pues hay muchas mujeres, ¿no? Digo, Vilma Rousseau y no sé cuántas mujeres más ejemplares que han hecho una labor extraordinaria en la política, en el cine, en la cultura, en lo que fuera, literatura, como escritoras. Y la verdad, pues, este, creo que no se ha valorado lo suficiente, ¿no? La labor de la mujer, este, pues de ahí venimos todos, ¿no? Prácticamente. Entonces, bueno, todo este, porque estoy pensando en los feminicidios que hay en México y demás, entonces, bueno, este, todo este machismo y este, rezagar a la mujer y dejarla a un lado, no siempre ha sido así, digo, si te pones a ver la literatura griega, este, pues no era, al contrario, enaltecía mucho a la belleza de la mujer y Venus y demás, ¿no? Este, pero bueno, esto fue yo comentiendo a partir de un papa en el año 1066, que dijo, que hizo un corte, ¿no?, de la Biblia y dijo, esos testamentos sí van a entrar para que nos convienen y nos gusten las historias y con esto podemos controlar bien al pueblo. Y estos no, estos no nos convienen, estos no van a estar, ¿no? Y eso sí, me gustaría, si llego a trascender, saber qué hay en las bóvedas del Vaticano, porque tienen todos los secretos del mundo ahí guardados, yo creo que desde el asesinato también de John F. Kennedy en adelante, y saben que yo ahí también pienso que fue el gobierno mismo que lo mandó asesinar, pero bueno, este, de todas las muertes misteriosas, ¿no?, de la Marvin Monroe también, etc. Ellos tienen ahí toda la deformación, entonces sí saben todas las verdades, entonces esa es la mente, sí, una vez que trasciendes se supone que, pues ya te pasan el chisme, ¿no?, ya te dicen, pues, ¿qué crees? Fue así. Y ya te iluminas más y ya sabes más cuál fue la realidad. Pero bueno, me estoy haciendo comentarios de más. Por último, en el aspecto personal, pues les quería comentar de que tengo un periquito Solaris, ya desde hace casi tres semanas, y es una alegría absoluta ver crecer a este periquito, bueno, es hembra, y, este, pues mi idea es brindarle la mejor vida que tenga, y que el convivio con los demás animales, mis gatos y mi perro y demás, sea lo más armonioso posible, y bueno, pues ya tengo mi pequeño santuario aquí, mi pequeño paraíso, y por eso, bueno, vas a escuchar de repente interactuar a una que otra de las mascotas, pero, pues aunque está chiquita, vean, no está reclamando y está aquí cerca, ¿no? Entonces, este, pues la verdad es, a veces me siento mejor acompañado con los animales que conocer, son buenos que llegamos a ser muy conflictivos de repente, pero bueno. Ok, entonces empecemos con la lectura, nada más quería recordar estas fechas, que digo, para mí sí son muy importantes, y, bueno, estoy grabando ahorita en viernes esto, sigo con la complicación del software que se me congela la computadora, desgraciadamente, este, el sistema operativo lo renovaron, no sé, no sé, tres semanas o cuatro, y ahí hubo un problema, porque el software como tal, no es tan compatible con el sistema operativo, y por lo mismo se congela y se traba y demás, y lo cual hace, pues, muy tediosa la edición del video, este, entonces, bueno, lo estoy haciendo ahorita desde viernes para tener tiempo suficiente para dejar que, pues, haga su trabajo a la computadora, si es que lo llega a hacer. Pero bueno, si hay alguien que sabe de, aparte de iMovie, otro software para poder editar, este, películas y que no salga tan caro, pues, ahí se los agradeceré. También quería comentar, por último, este, que hay personas interesadas, aparentemente, en mis cartas, en estas cartas, tengo dos mazos más que puedo regalar, que voy a sortear, y, bueno, una de las personas está en Argentina, en específico, y parece que otra persona está aquí en México, no sé cuántas personas todavía están interesadas, y, bueno, mi duda es cómo hacerlo, porque, bueno, llegué a hacer esto hace, no me acuerdo, cuatro años, el sorteo, donde llegué a hacer el sorteo de las cartas, del libro y de los CDs de las meditaciones. No lo quiero hacer tan extenso, quiero realmente nada más, llegar a sortear estos dos mazos, y lo quiero hacer de tal manera, que quien gane, donde quiera que se encuentre, este, me haga llegar, pues, sus datos, y yo me comprometo a, regalarle completamente, este, o sea, incluyendo el envío, que, bueno, puede ser, que me cueste hasta 200 dólares el envío, pero yo se los, mando con mucho cariño. Ahora, yo lo que quisiera, es que aumentáramos los suscriptores de YouTube, en, en el canal mismo, y, pensaba hacer algo así, como que, bueno, que hay una competencia, ¿no? Quien logre mayor suscriptores, en el canal, en mi canal de YouTube, en este canal, de manera comprobada, pues, es quien se lleva los mazos. Entonces, así, pues, participan varios, pero no sé cómo hacerlo, porque, a mí sí me llegan las notificaciones, de que, se suscribió tal persona, digamos, Cristóbal, pero, María, que está participando, le dijo a Cristóbal, oye, Cristóbal, suscríbete en el canal de René Chen, pues, este, nada más se suscribió, y le puso las notificaciones, pero no sé cómo hacerle, para que yo sepa que Cristóbal, fue recomendado a través de María. Entonces, por lo mismo, voy a dejar abiertas las sugerencias, este, y los comentarios, en este video también, nuevamente, como en el de la semana pasada, para que podamos interactuar un poquito, y la gente me pueda comentar, cómo cree que se puede hacer este, lo más eficientemente posible, que no sea muy complejo, y que la gente, pues, pueda participar, y que yo sepa que María, pues, por ella, se suscribieron, realmente, tantas personas, en el canal de YouTube, ¿no? Y, este, por los medios que haya utilizado, Facebook, Instagram, o lo que fuera, pero, efectivamente, yo sé que María, me trajo a 100 suscriptores, ¿no? y no sé, Cleotilde, ahora sí que, madreme el nombre que escogí, pero bueno, Cleotilde, trajo a 58, y ella está en Perú, ¿no? Y así, entonces, que yo tenga de alguna manera, comprobable, este, y efectiva de saber, estas personas, me trajeron a tantos suscriptores, al canal, entonces, no sé cómo se puede hacer esto, este, pues, obviamente, el canal tiene una liga, este, que se puede promocionar, y bueno, mi idea es esa, de que se promueva la página, lo más que se pueda, por la gente que quiera participar, en el, la rifa, el sorteo de, de estos mazos, y, pues, hacerlo tal vez para el próximo año, entonces, ahorita en diciembre, tal vez como que, este, que me comenten, qué es lo que me sugieren, cómo podría ser la dinámica, y que sea efectiva, pues, para todo el mundo, ¿no? que sea efectiva para mí, que crezcamos como familia, y que sea efectiva también para ustedes, este, y, y, puedan recomendar el canal, y pues, no, no, o sea, no les cueste, más que hacer, clic, o hacer algunas publicaciones, o qué sé yo, ¿no? bueno, ahora sí ya, casi 18 minutos, de puro bla bla, empecemos con la lectura, de esta semana, la Virgen María, nos quiere dejar saber, para esta semana, lo siguiente, faith, fe, miren qué bonito, están recordando, mantener nuestra fe en alto, y dice, I have faith in God, to heal this situation, yo tengo fe en Dios, para sanar esta situación, lo vuelvo a repetir, yo tengo fe en Dios, para sanar esta situación, tal cual, ¿no? que Dios va a sanar, a través de, tal vez nosotros, tal vez otras personas, no sabemos cómo, esta situación, ¿ok? pero yo mantengo, mi fe en Dios, de que esta situación, va a sanar, no sé, a cuál se puede referir, en mi caso, en específico, ahorita, pero bueno, como tengo ahí, el trabajo del, de la familia, seguramente, va a ir por ahí, el asunto, entonces, bueno, este, mantengamos nuestra fe en alto, y como he comentado, en videos anteriores, la fe es inquebrantable, o debería de serlo, y yo muchas veces, este, bueno, en numerología, a mí uno de los trabajos, que me tocó, es trabajar justamente, a la fe, y a la familia, y la felicidad, eso es como, chisme, todavía, entonces, bueno, es mi karma, trabajar esos, esos tres campos, ¿no? Entonces, este, pues justamente, de repente, hay cosas, donde digo, ay, y ahora sí que me cuesta, mucho trabajo, ¿no? entender esto, aceptarlo, o soltarlo, o lo que fuera, este, y bueno, al fin y al cabo, siempre mi fe, es la que me, saca a flote, este, este, entonces, bueno, cuando veas que estás como titubeando, y que, pues tu fe flaquea, no es tan fuerte, este, yo lo que hago muchas veces, es que, pues me interiorizo, medito, etcétera, y bueno, encuentro ese punto de serenidad, y nuevamente, resurge, esta fe, entonces, bueno, la Virgen nos pide tener fe esta semana, de que, se va a sanar esta situación, pero el día lunes y martes, confianza, miren que tal, súper ligada a esta carta, y creo que de hecho, la semana pasada, también salió confianza, y la confianza, antes de que siga mostrando la carta, tiene que ver, también con la confianza, en nosotros mismos, ok, no sólo en la corte celestial, o en el proceso de la vida, sino en ti, ¿no?, confía en ti, entonces, bueno, confianza, así se ve la carta, y es el Arcángel Ariel, y dice, Arcángel Ariel, ayúdame a confiar, en mí mismo, en mí misma, y en los demás, confía en el proceso de la vida, estoy segura, estoy seguro, soy una manifestación de Dios, amén, ok, entonces, bueno, mantengamos la confianza, también en alto, ¿no?, en lo que estamos haciendo, en cómo estamos obrando, en lo que estamos, este, pues sí, en nuestro trayecto, ¿no?, este, yo ahorita estoy pensando, en esta semana, va a haber una exposición, en la Ciudad de México, en la cual voy a participar, y la verdad, la galería está súper, mini pequeña, o sea, y, ni siquiera caben, yo creo, 20 personas paradas, este, por el COVID, tienen, creo, permitido, hasta 80 personas, y dije, bueno, pues nada pierdes, ¿no?, en participar, este, más que en llevar la obra, y tiene ahí un costo de participación, relativamente bajo, Polanco es una muy buena zona, en la Ciudad de México, entonces, cabe la posibilidad, de que tal vez alguien, se interese por un cuadro, y lo llegue a comprar, ¿no?, este, entonces, bueno, pues ahí confío, en que, esta situación, sea positiva, y si no, pues no perdí nada, más que el tiempo y la gasolina, y la pequeña cuota de participación, entonces, este, la confianza, por ejemplo, para mí, yo no dudo en la, en mi confianza de mi trabajo, ¿no?, de la pintura, confío en que soy lo suficientemente, bueno, capaz, competente, que la calidad de mi trabajo, es muy buena, este, en que estoy tratando, de abrirme las puertas, en tener, este, la mayor capacidad, de visualización, sean redes sociales, sean exhibiciones virtuales, sean exhibiciones físicas, ¿no?, entonces, estoy haciendo lo mejor que pueda, en mi trabajo, entonces, bueno, me considero lo suficientemente bueno, capaz, y, estoy haciendo, mi mayor esfuerzo, dentro de mis capacidades, ¿no?, entonces, esa me da mucha confianza, también, este, hay veces que, este, pues, no, estoy tratando de pensar, en qué es lo que me, podría causar desconfianza, ¿no?, pero, pues, en realidad, no, este, entonces, no sé, en qué, en qué podrías estar desconfianza, no sé, tal vez estoy pensando, en una pareja, alguien que tenga una relación, de pareja, que no confíe en su pareja, ¿no?, que le está siendo infiel, por ejemplo, no sé, este, y hay una falta de confianza, entonces, bueno, eso es, hay que trabajar la confianza, ¿no?, y la desconfianza, en la otra persona, este, creo que ese es buen tema, de exparejas, a mí me decían, es que no confíes en mí, porque no tienes confianza en ti, ¿no?, tu amor propio, está tan lastimado, que, pues, este, por lo mismo, desconfías, y, pues, no, resultó con el tiempo, que sí tenía razón, ¿por qué ser, por qué desconfiar, ¿no?, entonces, bueno, es un poquito, un juego emocional y mental, ese, entonces, yo ahí, en el sentido de la pareja, yo creo que sí, si hay alarmas, si hay luces rojas, si hay una intuición, que te esté diciendo, esto no va, por donde te dicen que está yendo, pues, la mayoría de las veces no va por ahí, este, pero bueno, no sé, es importante tener confianza en nosotros mismos, ¿va?, y en, no sé, las relaciones, el proceso de la vida, ¿cómo dice la carta? ok, pero el miércoles y el jueves, ya me río, porque, otra vez sanación, y sanador, bueno, es creo la cuarta vez seguida, que sale esta carta, y en esta posición, es extraordinario, ¿no?, o sea, ¿cuáles son las probabilidades, que pase eso, matemáticamente visto, entonces, bueno, como saben, es el arcángel Rafael, y pues dice lo siguiente, yo creo que ya se lo saben de memoria, tienes todas las virtudes para sanar esto, ¿has considerado ser sanador o sanadora? Arcángel Rafael, como tú me ayudas a sanar, yo apoyo a otros, ok, entonces, bueno, este, pues me da gusto esto, porque si hay tanta, ah, disociación de la sociedad, tanta, cada vez se está haciendo, polarizando más la sociedad, y pues ya llevo dos años diciendo, que iba a suceder, y pues cada vez es más fuerte, y pues desde antes que entrar, no, pues ya lleva más tiempo, creo que la gestión de Trump, fue de cuatro años, la cuestión es de que, bueno, cada vez está más fuerte esta energía, y, y parece que no, este, no para, ¿no? este, que cada vez es, es mayor la disociación, entonces, bueno, yo lo estoy notando desde el núcleo familiar, hasta la sociedad en general, y mundialmente, entonces, bueno, me da gusto cuando veo esta carta, porque se hace como que, vamos a sanar toda esta energía, que pues, necesita ser armonizada, ¿no? y estaba viendo un documental, son ciento, ya no me acuerdo bien, creo, creo que serán, ciento cuarenta millones de personas, que migran, que huyen, de sus países mundialmente, entonces, bueno, tenemos esa problemática, también aquí en México, problemática, en el sentido de que, bueno, yo siento que no les están dando, los derechos humanos, suficientes a los migrantes, y es una problemática, que, ahora sí que, sorry, pero se la debemos a Estados Unidos, si Estados Unidos no hubiera invadido, varios países, este, en Centroamérica, no se estaría dando esta situación, pero bueno, no quiero entrar en temas de política, pero bueno, hay que, hay que sanar esto, y cada vez está, que yo no entiendo, por qué el ser humano, no puede aceptar, que seamos tan diferentes, y tan distintos, y llega a haber tanta envidia, y tanta, energía negativa, este, que luego, bueno, todos que estar sanando, ¿no? situaciones, y aquí sí te recomiendo, el también, como dije la semana pasada, distinguir, qué es lo que te corresponde, y qué es lo que no te corresponde, porque yo puedo, como maestro Reiki, hacer una plegaria a Dios, para que ayude a algo, la energía de Dios, a sanar, este, pues estas, este, grietas que se hacen cada vez más grandes, ¿no? que pues no permite que se hagan tan grandes, que las experiencias sean sutiles, y amorosas para las personas, y que no sufran, ¿no? pero, pues no pasa más allá de la oración, porque, pues nada más puedo hacer esa plegaria, no, no está en mí, como ser humano, ni como maestro Reiki, este, en sanar eso, puedo hacer la petición, pero, pues hasta ahí, ¿no? no me corresponde más, entonces, si es importante que sepas que te corresponde, y que no, porque, yo a veces sufría de a gratis, las, las situaciones externas de otros, porque me causaba mucho conflicto, el sufrimiento, ¿no? y, y bueno, puedo pasarme horas hablando de esto, ahí es donde entendí también, mi cuestionamiento era, ¿por qué si existe Dios, permite este sufrimiento, o permite que pase esta situación, ¿no? y bueno, entendí, que cada alma viene a experimentar ciertas vivencias, alguna de ellas tiene que ver con sufrimiento, tiene que ver con carencias, o con pobreza, o lo que fuera, pérdidas, etcétera, entonces, este, ya que entendí que cada alma decidió antes de nacer, vivir sus experiencias, me fue más fácil soltar este sufrimiento ajeno, y respetarlo, ¿no? y decir, ok, admirable a tu labor, este, y pues espero que te vaya bien, ¿no? y que pases la experiencia para tu aprendizaje, y que aprendas lo que tienes que aprender, eso, a veces, este, creo que ayuda, yo creo que también, este, hago este comentario por, papás que de repente que veo que se echan ahí un sufrimiento por sus hijos, más siendo adolescentes, que siento que está de más, ¿no? y yo creo que, bueno, por eso yo, gracias a Dios, no tengo hijos biológicos, nada más con plumas y con patas, este, pero, pues sí, yo creo que también sería un padre algo aprensivo, más con la violencia y la inseguridad que hay, bueno, pero sigamos, hoy ando muy platicador, para el viernes, sábado y domingo, la carta dice, belleza, y es el arcángel, hijo fiel, y dice, reconoce la belleza, tu belleza, la belleza de la naturaleza, de una pintura, de una pintura, de la música, de la vida misma, la belleza es una expresión de Dios, como lo eres tú, entonces, bueno, aquí nos está diciendo, hijo fiel, que apreciemos toda la vida, a nosotros mismos, a través de la belleza, ok, y es bueno, como comencé con el video, comentando de, este, mi periquita, la verdad es fascinante, como va creciendo, como se da a entender, como interactúa, que, pues qué sé yo, que ya está emplumando más, que ya tiene más fuerza en las piernas, que ahorita ya está corriendo, que ya te ve y ya corre, y aquí estoy papá, no, y este, qué vamos a hacer, vamos a jugar, vamos a comer, no, entonces, bueno, a mí me trae mucha alegría, o, digo, tengo orquídeas también, entonces, bueno, la belleza de la flor, va a salir por fin la flor, no, y este, y es un proceso, pues largo, con una orquídea, yo creo que florean cada nueve meses, entonces, bueno, yo sí aprecio mucho esto, pero hay gente que, pues pasa por de largo y no, oye el canto de los pájaros, ¿no?, como se dice, entonces, bueno, los detalles, en las cosas mínimas, es donde encontramos la mayor riqueza muchas veces, entonces, haz lo mismo, como lo haces con la naturaleza, y que si, yo sí hago eso, yo sí, hazlo contigo misma, contigo mismo, observa tu propia belleza, la belleza de tu alma, ¿ok?, y es donde también empieza el amor propio, el decir, ah, pues mira, sí, hago bonito esto, ¿no?, y, no sé, tengo, estas virtudes, y estas cualidades, etc., y reconocértelas, y aplaudírtelas, ¿no?, y, y dar gracias por, por ellas, ¿no?, muy bien, entonces, bueno, este, pues sí, es, mucha armonía, mucha sanación, a través de mantener la fe en alto, el tener la confianza, que tenemos la capacidad de hacerlo, y, al finalizar, reconocer la belleza de nuestro trabajo, de nuestra labor, ¿no?, muy bien, muchas felicidades y bendiciones a quienes celebran algo, y cumplen años, la carta dice, cuidado del cuerpo, chan, 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 digo chan, 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 porque esta es la que a mí más me falla, yo ando luego muy espiritual, y muy, con mi obra plástica, y estoy feliz de la vida, y descuido luego, el cuerpo, ¿no?, que, bueno, ya no tanto, pero, se me puede pasar de repente una comida, o que me desvele y no duermo lo suficiente, que no hago ejercicio, que me da una flojera extraordinaria hacer ejercicio, y siempre encuentro una excusa para no hacerlo, entonces, bueno, pues, chan, 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 eso fue como que, ajá, algo muy personal para René, entonces, bueno, no descuidamos el cuerpo físico, que es importante, es, pues, lo que nos está movilizando, y hacer interactuar en esta vida, y, este, y, pues, si ya no funciona bien, pues, ya no podemos hacer tantas cosas como, podríamos si estuviera bien, entonces, bueno, no descuidamos nuestro cuerpo, no, no todo es espiritual, o energía, ok, bueno, pues, déjame saber, qué es lo que opinan, cómo podemos hacer lo del sorteo, este, aunque no te interese, pero tengas una idea de cómo se podría hacer, para que capte yo más suscriptores, y, pues, sea de una manera divertida, y, y, pues, se puedan llevar las personas interesadas, estos, o sea, cada una un mazo de cartas, ahí, la verdad, sí me gustaría, que, este, quien ganara, este, no sé si todavía, incluir el libro que escribí, pero sí me gustaría, si no lo tienen, igual, igual y lo llevo a incluir, que lo leyeran realmente, y, este, porque ahí también digo, cómo hacer las lecturas, con las cartas, y las interpretaciones, y demás, porque sí, creo que es importante, y es como, eh, un regalo de, con mucho cariño, pero que creo que conlleva una responsabilidad importante, entonces, este, tal vez yo, llegue a incluir todavía, ahí dos, o sea, el libro, y el, el mazo de cartas, y que esta persona, que gane, pues, se comprometa en leer, completamente el libro, si es que no lo hizo ya, ¿no? este, pero bueno, déjame saber, cómo podemos resolver esto técnicamente, y, bueno, pues no sé, tal vez en enero, o más tardar febrero, hacer, el, el, el abrir las bases del sorteo, y pues, incrementar la, la base de suscriptores del canal de YouTube, sí, es lo que se me ocurre, así como que, sería positivo, la otra, que, pues no sé, que me abrieran, pues no sé, plaza en una exhibición, en una galería, ¿no? Pero bueno, no quiero, este, mezclar en realidad, peras con manzanas, yo creo que, lo dejamos, lo que es, además bien estar holístico, con nada más bien estar holístico, muy bien, te desea una muy bella semana, donde quiera que te encuentres, gracias por interactuar con el canal, gracias por sus comentarios, yo creo que contesté a cada uno de ustedes, la gran mayoría de las veces son mujeres, las que escriben, a todos, varones y mujeres, les mando un abrazo de luz, espero que tengas una muy bella semana, y recuerda, haz tu mayor esfuerzo, da lo mejor de ti, y sea amable con los demás, y te agradezco si compartes estos videos, los cuales hago con mucho amor, hasta la próxima ocasión, namasté, hasta la próxima ocasión, y ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!